Esloras, vas a ver barcos Eddie, estamos observando en Esloras una nueva versión del Trento 275 Correcto, el 2023 es un Sport Cruiser rápido, vos lo ves de afuera, es una lancha, pero tiene mucha comodidad, duerme cómodamente una familia, tiene una cama matrimonial de 2 metros por 1,40, tiene en la proa una mesa dinette que se arma y duermen 3 personas, por ejemplo 3 chicos, un baño compartimentado muy cómodo, o sea de afuera deportivo y de adentro toda la comodidad de un crucero Sí, tenés una planchada muy cómoda, eso se destaca, es grande, una planchada grande, después tiene, ingresando al COPE, tiene un solarium muy cómodo con 3 posiciones para hacerlo totalmente cama, tipo reposera, o si no, un asiento que mira hacia adelante o mira hacia atrás que combinando con un giro de 180 grados que tiene la butaca doble de timonel, se le coloca una mesa y armas el comedor o armas el solarium y después tiene lateralmente un sofá que tanto se pueden sentar lateralmente, o sea con la espalda sobre el lateral mirando hacia la crujía o tiene un respaldo en la proa que te permite acostarte mirando a la estela, muy cómodo Bueno, ingresando tenés una cocina muy cómoda con todo, digamos lo que se precisa, cocina eléctrica, el aire eléctrico, horno de microondas, anafe, alacena superior, alacena inferior sobre estribor, tenés un baño muy cómodo que es un módulo de plástico, agua fría y caliente, duchador, inodoro eléctrico, buena altura, higiénico, lavable, iluminación LED en la proa tenés una mesa dinette para 6 personas que se convierte en cama y después tenés la cama matrimonial de 2 metros por 1,40 como decía que tiene ventanas hacia el agua, lo cual le da una relación interior-exterior muy grande, no es esa conejera o camarote o así estoy encerrado, para nada es muy luminoso y además tiene una ventana de abrir hacia el copio Básicamente tres piezas estructurales, casco, interiores y cubierta se genera un monobloque estructural, se vinculan esas tres piezas con estructura longitudinal y transversal y por eso el barco cuando navega es tan sólido, suena, no tiembla, es muy macizo Es un barco que tiene un casco de mar, ahora mayormente se utiliza en el Delta porque es nuestro espejo más concurrido pero es un casco de mar, con lo cual Río de la Plata, Punta del Este costeando ComunidadNautica.com, sumate, sé parte de este mundo Sí, este es un motor Mercruiser Nafta, 6.2 litros, 300 HP, con transmisión, o sea, con la pata Bravo 3, doble hélice, de inoxidable y realmente con esto va muy, muy bien con un consumo que realmente no es excesivo porque si estamos hablando de ese planeo a 2.800, 3.000 vueltas, estamos pensando en un consumo a más o menos 22 litros, 23 litros hora Este barco, sí, lo armamos también con el, hay un motor, un Volvo 280 y va muy bien también porque si bien tiene 20 caballos menos, también es más liviano porque en vez de ser un V8, es un V6 y sabemos que el peso en popa nunca es a favor pero bueno, la reacción que tiene este 300 caballos realmente lo notas con cualquiera de los dos va bien, pero acá notas un poco más es muy fácil de manejar, es muy fácil de manejar es un barco de mucha velocidad, pero que te permite navegarlo por ejemplo, en un planeo inicial, en 2.700, 2.800 vueltas navegando a 22 nudos, con mucha estabilidad, tanto lateral como de rumbo bueno, y si después querés andar fuerte, podés hacerlo es amplio, porque como es un barco que es deportivo, pero es familiar es desde gente joven, que le gusta esa imagen deportiva hasta, bueno, gente que ya tiene su familia, 2, 3 chicos o si no, gente más grande la verdad que es muy amplio, muy diverso creo que es la transición justa entre la lancha y el barco el que está saliendo de la lancha va a tener una embarcación que sigue teniendo esas características y esas prestaciones de la lancha pero ya va a tener el confort inicia en el confort de los barcos así que creo que es eso, es la transición, un barco deportivo, un barco cómodo un barco veloz, moderno, muy habitable, fácil de navegar y muy veloz comunidadnautica.com sumate, se parte de este mundo para finalizar con la presentación de esta nueva versión del Trento 275 Access pasamos a los comentarios finales donde previamente repasamos las características generales de este barco vamos a hablar de su eslora la misma es de 8 metros y medio tiene una manga de 2 metros con 60 y un puntal de 1 metro con 70 el calado con transmisión abajo es de 70 centímetros su tanque de agua potable es de 180 litros, el de combustible es de 250 litros tiene dos motorizaciones a nafta de 280 a 300 hp o diésel de 200 a 260 hp en cuanto a su habilitación es para 8 personas es un Sport Cruiser realmente muy confortable que tiene divididas sus comodidades interiores y exteriores en el 50% meritorio el diseño modular del cockpit con el asiento doble y giratorio de la timonera el sofá invertido y las tres posiciones del asiento de pop todo muy funcional y adaptable a diferentes necesidades otro punto a destacar es el gran franco bordo que no solamente la transmite sino que da seguridad a los ocupantes otorgan un plus adicional a los espacios al aire libre la planchada extendida y la cubierta de proa que es prácticamente plana lo que permite tomar sol con comodidad en ese lugar algunos detalles para destacar en popa debajo del solarium cuenta con un generoso baúl ahí se guarda una mesa desmontable para armar en el cockpit y de esta manera transformar el espacio en un amplio living comedor el interior como ya mencionamos tiene buen volumen está bien equipado de serie y vale destacar las comodidades del baño y el camarote a media eslora como mencionó Eddie Brance en la nota no le falta nada al barco la unidad que estamos mostrando en esloras tiene instalado un Mercruiser de 300 HP un motor naftero V8 de 6.2 litros de desplazamiento y transmisión mediante pata Mercruiser Bravo 3 con un paso de hélice de 21 pulgadas con esta potencia intermedia naftera que ofrece el modelo tiene un desempeño excelente veamos los datos obtenidos durante la navegación por las aguas del río Union, San Antonio y Canal Vinculación a 3.200 RPM promediamos una velocidad crucero de 27 nudos al régimen máximo de 6.000 RPM alcanzamos una velocidad máxima de 45 nudos el consumo informado del motor de este barco al régimen de crucero está en el orden de los 25 litros hora es una embargación muy dócil en navegación gira muy bien y en el corte de olas tiene una suavidad y eficiencia meritorias esto es consecuencia de un fondo con una V moderada en popa que va cobrando una importancia progresiva hacia proa concluyendo el Trento 275 Sakses está en un segmento muy competitivo en el mercado argentino ofreciendo grandes virtudes que lo posicionan en una opción muy conveniente a la hora de pensar en un Sport Cruiser de casi 9 metros de eslora además cuenta con un plus la seriedad de un astillero con 45 años de experiencia fabricando arcos algo que no es poca cosa comunidadnautica.com sumate se parte de este mundo